Música ¿Suscríbete al canal? ¿Habéis que irá? ¡Bien ha sido yo! Hoy vamos a ir a la escala de 2 cuadros de piso de piso. ¿Quién ha sido o que irá a la escala de piso? ¡¿Das es el primer día que me quedara en 2 cuadros de piso de piso! ¿Vamos a la escala de piso de piso? ¡Escalpito! 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 . . . . . . . ya West Dah ah Bola In Barbo Bota Ata In 300 Meters Turn right Bata Baccha ¡No, no te olvides que es ese lugar! ¡Bien,يرán! ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Puedo hacerlo? En 200 metros, turn left. ¿Cierto? 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 y muchas gracias por comprar ticket es muy bueno y disfrutamos vamos a ir a la opostar y a la tienda y a la tienda sí sí y 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